Hola a todos. Hoy vamos a empezar con una lista de reproducción relacionada con cómo hacer tu presentación personal en español y este es el video número uno. Objetivos para esta clase. Primero, reconocer algunas de las preguntas y respuestas más comunes en tu presentación personal. Dos, crear tu propia presentación personal en inglés. ¿Cómo hacer una buena presentación personal en español? Las preguntas relacionadas con la información son la base para iniciar una buena conversación. También es importante conocer las preguntas y respuestas más comunes cuando conoces a una persona por primera vez. Vamos a iniciar el estudio de las preguntas más comunes con sus respectivas y posibles respuestas. Estas preguntas las hemos clasificado en diferentes subgrupos como nombre y apellidos, trabajo y ocupación, estado civil, la familia, etc. 1. Tu nombre y apellidos. Your name and last name. 1. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Sandy. También puedo preguntar de una forma más formal y decir ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Sandy. 2. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Sandy. También puedo preguntar ¿Cómo se llama usted? Que es una manera más formal y más respetuosa. Yo me llamo Sandy. 3. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es Brown. 4. ¿Tú tienes un apodo o un sobrenombre? 5. Sí, mis amigos me llaman Connie. No, no tengo ningún apodo o ningún sobrenombre. Recuerda, apodo o sobrenombre es un nickname. Segunda categoría, trabajo y ocupación. Work and occupation. 5. ¿En qué trabajas? O también puedo preguntar ¿Qué haces? Escucha el siguiente vocabulario relacionado con las profesiones. 1. El maestro, la maestra. 2. El policía, la policía. 3. El mesero. 4. La mesera. 5. El estudiante, la estudiante. 6. El camarero, la camarera. 7. El doctor, la doctora. 8. El autor, la autora. 9. El actor, la actriz. 11. El contador, la contadora. 12. El escritor, la escritora. 6. ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en un hospital. 7. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me gusta mi trabajo. No, no me gusta mi trabajo. 8. ¿Por qué te gusta tu trabajo? Me gusta mi trabajo porque puedo ayudar a la gente. 9. ¿Por qué no te gusta tu trabajo? 9. ¿Por qué no te gusta tu trabajo? No me gusta mi trabajo porque tengo que trabajar de noche. 9. ¿Tu estado civil? 9. ¿Eres casada? 10. Sí, yo soy casada. 10. ¿Eres casada? 11. No, yo no soy casada. 11. ¿Eres casada? 11. No, yo soy soltera. 12. ¿Eres casada? 12. No, yo soy separada o divorciada. 13. ¿Eres casada? 13. No, yo soy viudo o viuda. 14. ¿Eres casada? 15. También puedo preguntar, ¿estás casada? 15. Sí, yo estoy casada. 16. ¿Estás casada? 16. No, yo no estoy casada. 16. ¿Estás casada? 17. No, yo estoy soltera. 17. ¿Estás casada? 18. No, yo estoy separada o divorciada. 18. ¿Estás casada? 19. No, yo estoy viudo o viuda. 20. ¿Eres soltero? 20. ¿Eres soltero? 21. Sí, yo soy soltero. 21. ¿Eres soltero? 21. No, yo no soy soltero. 21. ¿Eres soltero? 22. No, yo soy casado. 22. ¿Eres soltero? 22. No, yo soy separado o divorciado. 23. ¿Eres soltero? 23. ¿Eres soltero? 22. No, yo soy viudo o viuda. 23. ¿Estás soltero? 23. Sí, yo estoy soltero. 24. ¿Estás soltero? 24. No, yo no estoy soltero. 25. ¿Estás soltero? 25. No, yo estoy casado. 26. ¿Estás soltero? 26. ¿Estás soltero? 26. No, yo estoy separado o no, yo estoy divorciado. 27. ¿Estás soltero? 27. No, yo estoy viudo o viuda. 27. ¿Cómo se llama tu compañero? 28. ¿Cómo se llama tu compañero? 29. Su nombre es Víctor. 29. ¿Cómo se llama tu compañero? 30. ¿Cómo se llama tu compañero? 29. Cuarta categoría. 29. ¿Tú tienes hijos o usted tiene hijos? 29. Sí, yo tengo dos hijos o dos niños. 30. ¿Tú tienes hijos o usted tiene hijos? No, yo no tengo hijos o niños. Trece, ¿cuáles son sus nombres? Sus nombres son Josh y Karen. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes tú? Yo tengo un hermano y una hermana. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes tú? Yo no tengo hermanos o hermanas. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes tú? Yo soy hijo único o hija única. Quince, ¿cómo se llama tu papá? El nombre de mi papá es Roberto. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Roberto. Dieciséis, ¿cómo se llama tu mamá? El nombre de mi mamá es Sandra. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Sandra. El nombre de mi mamá es doctora. Diecisiete, ¿qué hace tu papá? ¿O en qué trabaja tu papá? Mi papá es piloto. Dieciocho, ¿qué hace tu mamá? ¿O en qué trabaja tu mamá? Mi mamá es doctora. Categoría número cinco, tu edad, your age. Diecinueve, ¿cuántos años tienes? Yo tengo dieciocho años. Veinte, ¿cuántos años tienes? Eso es personal. Veintiuno, ¿cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el diez de marzo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el diecisiete de septiembre. Categoría número seis, tu lugar de origen. Your place of origin. Veintidós, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Nueva York. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Washington. ¿De dónde eres? Yo soy de Lima. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Alabama. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Texas. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Colombia. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Argentina. ¿De dónde eres tú? Veintitrés, ¿dónde naciste? Yo nací en Chile. ¿Dónde naciste? Yo nací en Honduras. Recuerda, suscríbete totalmente gratis. Comenta y comparte. Regálame un like o un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Por favor, apoya nuestro canal con tus donaciones en la cuenta de Paypal. Aquí abajo te dejo el enlace. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Muy bien amigos, hemos llegado al final de esta presentación dedicada a cómo hacer tu presentación personal en español. Video número uno. Agradezco el privilegio de tu tiempo y espero verte en nuestra próxima clase donde continuaremos hablando de este tema. Hasta pronto amigos.